Bueno, permíteme que antes de hacer la valoración de lo que sucedió en el terreno de juego y en los 90 minutos, bueno en el añadido incluso, aproveche para para felicitar a mis jugadores porque hoy en la primera parte sobre todo no estuvieron en ventaja con respecto al rival y supimos, supieron sufrir, dar el 200 por 100, sacar este partido había que sacarlo de la manera que fuera y la sensación que me deja es muy positiva, más allá del resultado que había que ganar, estaba clarísimo que el debut en casa histórico de segunda red era evidente que había que hacerlo de la manera que fuera, pero creo que tengo que empezar por ahí. Como te decía, la primera parte creo que ellos ajustan de mejor manera que nosotros, nosotros iniciamos el partido muy bien, lo habíamos pedido, pero del minuto 15 a lo mejor al 45, al descanso, creo que ellos son sobre todo dominantes en la posición en el campo, las segundas jugadas siempre eran de ellos y por eso pongo mucho más en valor el trabajo de mi equipo. En el descanso después es verdad que ajustamos y mejoramos, 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 sin tener un fútbol excelso, sin que a lo mejor fuésemos dominantes en cuanto a ahí, sí es verdad que mejoramos en la posición en el campo, empezamos a defender mucho mejor y es con lo que me quedo. Después evidentemente al borde del infarto, ¿no? Porque había, como te digo, el resultado, había que sacarlo, la gente impecable. Creo que también eso es súper positivo porque creo que gracias al trabajo que los chicos hicieron en el campo lograron esa comunión rápido con la afición. creo que hoy cualquier aficionado al Atlético Paso se va de este campo con un sabor dulce, ¿no? por la victoria y de la manera que es. Y al final, yo esto se lo dije ahora mismo a los chicos cuando terminó el partido, yo tengo muy claro que vengo de esta categoría y sé lo que es y si queremos realmente ser un equipo sólido, contundente, queremos estar bien posicionados en la tabla, tenemos que esto hacerlo muy bien y tenemos que saber hacerlo muy bien. Hay que saber sufrir en esta categoría y creo que el equipo lo hizo muy bien. Entonces, todo es para estar contento. Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar, muchísimas cosas que mejorar, pero esto hay que tenerlo y el equipo lo tuvo. Yo, evidentemente, me gusta que mi equipo sea dominante, que mi equipo sea protagonista en el juego. Yo creo que a cualquier entrenador, a unos más, a otros menos, pero a todos nos gustaría eso. Pero yo también tengo muy claro que igual que me gusta eso, quiero que mi equipo sea competitivo y quiero que mi equipo esté preparado para afrontar cualquier situación del juego y cualquier momento de partido. Y lo que es verdad que no hicimos bien en cuanto al momento con balón, en hacer situaciones largas en el juego, como tú bien dices, lo compensamos de otra manera. Y como te digo, yo tengo muy claro que el equipo va a crecer, el equipo va a crecer. Estoy 100% seguro porque tengo talento, tengo buenos futbolistas. El equipo va a crecer en cuanto al juego, pero esto o lo tienes o no lo tienes. Y el equipo demostró hoy que lo tienes. Entonces, es para ser optimistas de cara al futuro. Hablamos de que tienes buenos jugadores, que tienes una buena afición, que ha llegado a los volantes a este equipo cuando ha estado más sufriendo, que ha estado en contra de la frontería, han estado ahí animando sin cesar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La afición, yo siempre lo dije el primer día que llegué aquí, que cuando venía como aficionado, que nunca había tenido la suerte de estar en este club, ni como jugador ni como entrenador, era una envidia increíble de la afición. Y lo que hoy la afición demostró, bueno, entre otras muchas cosas, si sacamos el partido adelante, mucha culpa tiene la afición también. Y eso es clave, eso es clave. Tenemos que convertir este campo en un fortín. Ahora nos toca otra vez otro fin de semana en casa, aprovechar para que venga todavía más gente al campo, para que venga todavía más gente al estadio. Y lo que decirle a la afición es, primero gracias, y después que tengan muy claro que este equipo, esto lo va a dar siempre. Y a partir de ahí vendrán mejores o peores resultados, pero el equipo se va a dejar la piel. Al final yo tengo la sensación de que esta gente, lo que necesita es que los chicos se dejen la vida en el campo. Y eso, por suerte, lo estamos haciendo. Y gracias a eso hoy sacamos el partido adelante. A ver, no me sorprendió porque lo teníamos bien analizado y sabíamos que era un rival con un potencial muy bueno. Sabíamos que era un gran equipo. En cuanto a la sorpresa, no. Lo que sí es verdad es que ellos, los partidos que habíamos podido ver, alternaban veces jugar con sus dos puntas arriba, que son de mucha referencia, siendo más directos. Y habían hecho, a veces, alternar en el juego, ser más combinativos. Y es verdad que hoy fueron más directos de lo que a lo mejor nosotros esperábamos. Y eso invitaba también a que el trabajo de nuestra pareja de centrales, creo que Ayose y Pelón hicieron un trabajo magnífico. Era, como digo yo, un partido de esos de los que te toca bailar, como dice el dicho, con la más fea. Y lo hicieron a la perfección. Creo que en cuanto a eso, fíjense que nos pasamos, yo te diría que entre 25 y 30 minutos últimos de partido, con balones a la olla constantemente, nos colgábamos, nos hacían juego directo constantemente. Y el equipo estuvo impecable. Eso es muy difícil en una categoría como esta. Entonces, por eso te digo que súper contentos y súper orgullosos los chicos. Lo mejor del partido es, quizás, desde el punto de vista, el esfuerzo colectivo de todos los tipos, el sacrificio, el índice, las ganas compuestas, y quizás, por poner un enero en el partido, la expulsión de Roberto. Pues mira, yo con las expulsiones, con las expulsiones soy súper, vamos, que me enervo muchísimo. Y con los jugadores, de hecho, soy súper duro con el tema de las expulsiones. Pero la expulsión de hoy, no sé si ustedes tuvieron la misma sensación, pero la expulsión de hoy creo que tocaba incluso. O sea, evidentemente no nos gusta quedarnos con 10, porque al final fueron los minutos finales. Pero creo que incluso tocaba por el momento del partido. Creo que Robert, no tengo nada que reprocharle, sino todo lo contrario. Había que hacer la falta. Es verdad que, bueno, se había tenido la segunda amarilla, te casco uno menos, pero es que tocaba eso. Hasta en eso creo que estuvimos bien. Y la última pregunta, quizás, a ver, toca ahora que ya tenemos en casa. No da tiempo prácticamente a saborear en sí la victoria, porque evidentemente la oficina es la primera victoria y la segunda vez. Pero quizás también es la de la afición de que hay que venir al campo, hay que apoyar el equipo, pero también como partido como el de hoy, si lo vemos como un eslo, ha estado casi también en el sufrimiento para conseguir el objetivo. Sí, a mí, por ejemplo, como lo que dices al principio, los entrenadores tenemos muy poco margen para disfrutar, muy poco margen. Ya estamos con la mente puesta en el siguiente rival, que es el siguiente rival aquí en casa, el villanoense. Y ya te digo, yo estoy aprendiendo a disfrutar de las victorias, porque los entrenadores tenemos toda la mente puesta siempre en lo que viene, en lo que viene, siempre queremos más, queremos mejorar. Y creo que también hay que saber disfrutar de las victorias, que como te digo, estoy aprendiendo a eso. Y después lo que dices de la afición, eso, la afición es clave. Y yo es que este tipo de victorias, la afición también se tiene que acostumbrar, se tiene que acostumbrar a esto, se tiene que acostumbrar a saber sufrir, porque esta categoría es muy dura. Y es importante, es importante que lo hagamos bien y que sepamos sufrir todos. Que a todos nos gustaría ganar de manera algada, pues sí, íbamos a intentar hacerlo. Pero que sepan que van a haber muchos partidos como este, porque como insisto, la categoría es muy dura y el equipo tiene que saber sufrir. Entonces la afición siempre es clave en esto, para dar ese último aliento, ese último empuje. Hoy lo hizo y esperamos que el fin de semana que viene, si cabe, se hayan contagiado un poco más del equipo, para que venga más afluencia de público, porque es verdad que hubo gente, pero yo creo que podemos mucho más. Y sobre todo para que sigan alentando al equipo y ayudándolo, para que sean clave en conseguir las victorias en casa. Gracias.